Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas Me encontrarás en esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo nada más que para verte Cuenta conmigo Por si decides encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se necesitas algo más que para verte Si se te ocurre por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo Como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz Si no te animas Cierra los ojos Al aroma de una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas 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 que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón De esta canción Y si resulta Que no resulta en mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que alejarme No te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás Cuenta conmigo nada más que para verte Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuviera que alejarme, no te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Cuenta conmigo nada más que para verte Cuenta conmigo nada más que para verte Cuenta conmigo nada más que para verte